pues que transamanduchis gamer yo soy dracon y esto es rocket rocket league y los goles ya en esta segunda recopilación de goles para todos ustedes y miren aquí cazando el gol que brincaron y la empujó ahí está el primer gol de esta tanda de goles en rocket league y un saludo para toda la banduchis a mi amigo el moi que le puse el pie y el toby el 4 de atrás me empuja para meter este gol bueno es un juego un juego echando un cotorreo con la banda si juegas de tres de cuatro casi normalmente jugamos de tres porque es el máximo en el competitivo según por lo que tengo entendido si puedes jugar de cuatro pero ya es una partida más este privada vaya ya no es competitivo es de dos y de tres me gusta más de tres y aquí el gol vean nada más cazándola bonito sabroso pechocho para todos ustedes en esto que es rocket league y vean ahí se pelearon por la pelota pero su servidor terminó metiéndola y bueno pues me gusta este juego estoy pensando más adelante adquirir el pase de batalla me gustan muchos carros y bueno pues la verdad es que yo tengo unos básicos pero pues iremos poco a poco este viendo esa situación pero bueno mientras le hacemos estos goles para que los vean que la verdad es un juego muy divertido y ahí está otra más de frente papá gol de hidra con que se está volviendo el goleador del equipo no no es cierto el goleador del equipo es el moll que siento unos buenos goles después también le vamos a tener una recopilación de los goles de moll del equipo que les parece que les ajeno no solamente son goles del dragón sino también de todo el equipo de las partidas que nos echamos y si quieres que hagamos stream de este juego pues haznoslo saber en la caja de comentarios en el chat y pues haremos en este bolazo ya como que me estoy viendo volviendo mañoso en nuestros goles de inicio arrancamos y miren agarro el turbo y va para adentro papá va para adentro y ahí si ya nadie la para ni dios padre dicen por ahí pero bueno este es el juego de rocket league me gusta mucho jueguenlo algo muy bonito que tiene este título es que era de paga y aspecto play y la gran ventaja es de que también pues ya es cross play yo estoy jugando en la pc y ahí está claro que sí y bueno pues también puedes jugar con los de bueno yo juego al menos con los de xbox me imagino y espero que se pueda jugar también con los de play y pues es un buen juego la verdad es que me encanta bastante es muy bueno y también actualmente pueden jugar los de nintendo switch sí 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 ya me acordé también es confirmado si se mejoran los nintendo switch entonces es un buen juego la verdad es que se los garantizo que se van a divertir echando relajo bueno si les gusta el fútbol y eso le agregan en el cartón otro de mis goles patentados de hidracón desde la primera patada inicial de la parte inicial así metemos los goles ver un va para adentro para adentro diría que con efecto pero no no fue así es como más he metido goles y bueno pues también los que me mienten aquí el centrito como este casi no no se me da aquí estoy cazando el balón para que manden del centro ya lo mandan por ahí van a ver cómo van a mandar y me lo pusieron y ya no más llevo yo y la meto este les comentaba que es un buen juego lo pueden disfrutar bastante entonces pues más que es free to play desgraciadamente para los que juegan en consola pues el pago de jugar en línea sería la única desventaja pero la verdad es que es un buen juego que te vas a divertir bastante bastante y más con tus amigos al final de cuentas que es lo que queremos ya estamos gritando hay demolición destruye ese carro este también puedes hacer eso destruirlos pero los destruyes desaparecen como dos segundos que vuelve a aparecer a que buen golazo al ángulo este eso también es parte del juego que hay que lo destruí en el choque pero vuelve a aparecer hace tampoco no creen que desapareces mucho tiempo no quedas inactivo mucho tiempo nada serán como 12 segundos y vuelves a aparecer para apoyar a tu equipo o sea que tampoco es algo así que abrume el juego que digas me quedo un rato sin jugar no 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 te hacen demolición y apareces en cualquier parte de la cancha que produce cerca de tu zona de tu porquería y este con este carro que desbloque no sé cómo porque me lo dieron es un carro especial como dorado mi equipo es de color azul y si bien se dan cuenta yo soy un carro de color como del equipo contrario véanlo ahí todos los carros de mi equipo deben ser azules nada más hay dos colores bueno dos como dos tonalidades en rojo rosita de ese estilo naranja y los de color azul morado y así por ese estilo entonces menos como nada como dorado creo bronce o algo así yo no recuerdo bien y bueno aquí ya lo cambié de color azul y bueno pues estamos miren mi gol patentado claro que sigue el ángulo papuchón papuchón entonces ya estamos exigiendo ya en este 2021 que pues nos den ya ya nos den nos den ya por fin ojalá ya se libere el cross play microsoft y gritó los 400 de su presunto su game pass y su game pass última y que es el plan a igual que es jugar donde sea hasta jugar en el celular pues si es así pues ya vámonos al cross play no ya va a unificar todas las consolas los juegos como estos que no demandan muchos gráficos otra demolición jajaja y pues bueno es que vale la pena este estos juegos bien ahí me voy a ir me lo voy a robar me lo voy a robar me robé ese gol claro que sí ya es yo creo que ya es justo y necesario ya hay varios juegos como fortnite como este warzone como the dead be the light como e irse como otros títulos más que se fundan brahalla no sé de otros más e inclusive este de de rocket league que ya se suman en la lista de los jugos de que ya tienen cross play yo creo que ya la gran mayoría deben de tenerlo no de ese ya como que ya tener o ser el base fundamental de los videojuegos no ya hacer cross play pero bueno ya se los dejamos a la edición de cada las empresas son las que ellas las que dicen y que nosotros exijamos eso también como videojugadores que en los foros en las páginas oficiales nos quejemos y pidamos el cross play porque a veces compramos compramos pero no nos pareciera que nada más compramos por querer gastar dinero y la verdad que un gol que un gol debemos más bien pelearnos pero con por no gastar nuestro dinero luego y no tiraron la basura sino exigir más cosa que sucedió por ejemplo que daba mucho hype y en la mera era fue un juego muy muy cortito y que no fue lo que esperábamos no a diferencia de lo que cuando lanzamos en el bosque y la verdad fue bonito fue hermoso y ese es el juego si pagas cada centavo y me hablo de los remake pagas cada centavo y sentí que metían el gol de de cada centavo de lo que vale el juego de cada escenario de lo que vale el juego entonces pues se los recomiendo residentes 2 el 3 y lo pienso en un poquito más no es mal juego pero sí sí hay que pensarle para ver si lo gastas porque es muy corto el juego a comparación de los buenos de la vieja escuela que conocemos el primero que es el némesis pues nada que ver ya regresando el partido aquí yo subiéndome las barditas peleándonos en que no nos metan el gol íbamos empates bueno aquí ya pareciera que cualquiera iba a ganar o ellos o nosotros me eché un reversazo para sacar la bola siguen en el aire me perdí ya no supone está la bola de repente veo que está del lado contrario y miren nada más no me la pongas ahí me leo autogol yo me despido con ese autogol gracias a mi amigo del otro equipo y con eso ya ganamos definitivamente miren como la de vídeo de apagó por todo y autogol nos vemos a la próxima suscríbanse denle like que tienen la campana de notificaciones para ver más vídeos como este yo me despido y nos vemos hasta la próxima felices felices juegos papá bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima